Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué es donde Marta Molano? Por favor. Música Nos estamos saludando desde la Comuna 14, Poblado, donde visitaremos a Marta Lucía Molano. Con ella hablaremos sobre la importancia de fortalecer los aurículos familiares que te la acompañan a algunas de sus actividades cotidianas. Hola Sebastián, qué gusto verme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Síguete. Muchas gracias. Bueno, ven que mi esposo se está terminando de organizar. Sí. Mientras nos vamos comunicando con mi Juliana, mi hija, que ella vive en Australia. Sí. Sí, entonces ven para que nos comuniquemos con ella. Bien, perfecto. Yo quiero conocer cómo hace Marta para que su familia se mantenga tan unida, para que exista tan buena comunicación a pesar de estar expuesto a situaciones difíciles como puede ser la distancia. Sí, a pesar de estar tan distantes, vamos a estar muy cerca. Ya, ya está conectado. Mira. Hola. 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 Chiquita, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo van a ir diciendo? Muy bien. Por acá estamos, tenemos una visita. Te queremos presentar. ¿Cómo estás? Vieron, no, mucho gusto Sebastián. ¿Cómo te ha ido? Hola Sebastián, soy Juliana. ¿Cómo estás? Muy bien, Juliana, ¿y vos qué más? Bien, muy bien, ¿qué más? Bueno, en la relación a distancia con mi hija la he manejado de una manera muy agradable y ha sido, la tecnología ha sido nuestra gran aliada, porque tenemos una comunicación en tiempo real. El día a día de ella, a pesar de estar a 15 horas de diferencia, lo tenemos inmediato, gracias a la tecnología. Desde que llegué, yo siempre he hablado con ellos, todos los días, o sea, nunca. De hecho, todo el mundo me dice como, ¿en serio? Todos los días seguís hablando con ellos, o sea, hace parte como del día a día. Pero sí, yo no sé qué hubiera hecho si no existieran estos medios. Lo que me siento es que tienes una bebé. Sí, se les llama Salomé, Salomé tiene ocho meses, y no, y cada vez hace cosas más espectaculares. Sin duda estamos en una época donde la tecnología nos brinda muchas alternativas que facilita que se puedan establecer relaciones a distancia sólidas, y no solamente relaciones a distancia entre familiares, sino incluso también sentimentales. Yo pienso que ahora tenemos estas alternativas que nos permiten sentirnos mucho más cerca, y es esa sensación de que a pesar de que el otro pueda estar en un otro lugar del mundo, muy lejano, lo tenemos muy próximo. Salomé la protagonista, sí, ella se roba todo, o sea, es literal que yo, por ejemplo, no voy a hacer algo, y les digo, cuídemela, y voy por la cámara, y yo me bajo hacia el pavo, o sea, me voy de donde ella esté, y ellos se quedan cuidándola. Nos estamos preparando para la avenida, así que no sea como que seamos extraños, que seamos extraños, sino que ya nos haya visto muchas veces para que no nos extrañen. Ajá, ¿y cuándo venís entonces? ¿Cuándo vas a venir? Llegamos de queriendo Dios el polvo de interés. ¡Ay, qué bueno! Un saludito, un saludito, un avisito. ¿Qué más puedes? Hola, hombre. ¿Bien o no? Él es Sebastián, un amigo de mis papás. ¿Qué más? Mucho gusto. Me gustaron. Muy bien, ¿y vos qué más? Se despertó Salomé. ¿Se despertó? Se la quiere ver. Pero por supuesto. Claro. ¡Ay, se cayó la llamada! Y es acompañarlos a que ellos sean papás y dejarlos ser papás y darles la oportunidad de que ellos decidan. ¿Cómo se nos queda la llamada usted cuando nos presentaba a Salomé? No, espere, verá que es Salomé. ¡Hola! 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 ¡Hola, Salomé! ¡Hola, mi chiquita! ¡Ah, está bonita! Es como se ríe mismo. Sí, es como se le ríe a Salomé. Hola, mi chirriquitina, muñeca, hola, preciosa, aquí va mi tesoro. Hola, mi chiquita. Es como se ríe a Salomé. Hola, mi chiquita. Mira, esos ojos están lindos, ¿no? Porque se despertó, mi tesoro, señora. Marta ha logrado aprovechar mucho este tipo de herramientas tecnológicas. Y esto le ha permitido no perderse esos momentos importantes de su vida familiar y acompañar incluso a su hija en las etapas que son tan importantes como es el aprender a ser madre. Y poder acompañar en esos momentos cuando está alimentando a su nieta, cuando ella está alimentando a su hija, por ejemplo. Cuando le va a dar esos primeros pasitos gateando, cuando está recibiendo alimentos. Entonces, acompañar en esas etapas fundamentales de la vida generan vínculos que son muy importantes y que hacen que esas relaciones familiares se ampliasen mucho más y además de que se generan recuerdos muy bonitos. Yo le digo a Salomé García, la sensación de América y Oceanía. Salomé García. Hola, tesoro. Ahí está. Ahí está. Ahí está linda. Juliana, está hermosa Salomé. Felicitaciones. Ay, muy tan grande. Qué niña tan linda. Qué rico haber tenido como esta oportunidad de conocerte. Conocer a tu bebé, a tu esposo. Ay, muchas gracias, Rebas. A mí también me gustó conocerte. Ay, no. Es decir, porque también pudiste conocer a mi familia. Claro que sí. Me estoy mamada. Es una sorpresa. Adiós. Dale pues. Perdida, pues un pedido. Claro que sí. Linda. Feliz noche. Que descanse. Chao. Que Dios los bendiga. Lo que ella dice real, o sea, ella no dejaba comunicarse un solo día. Y así la vimos, mientras estudiaba, mientras estaba aprendiendo el inglés. En el embarazo. Después para todo, fue la pedida de matrimonio por internet. Sí. Y cómo fue eso, o sea, cómo ver esa pedida de mano en la hija. Eso fue duro. Eso fue muy duro. Para mí fue muy duro. Y fue un choque muy tremendo porque ya la niña se venía para acá. Ya la niña venía para Colombia. Y de un momento a otro decirme, no, no voy. Me quedo por acá. Me quedo y me caso. Un día antes. Y mira qué tan rico también que alcanzó a verla pues antes de irse a trabajar, ¿no? Tan bueno, sí. Claro, me voy contento, me voy feliz de haber visto mi familia. Claro. O sea, yo creo que uno caminadito como de energía, ¿cierto? Ya me voy a cumplir el deber. Así es. Permiso. Pero un placer, un placer conocerlo. Y muchas gracias por este ratito. Gracias, amor. Que estén bien. Mira qué rico que has podido acompañar a tu hija también en ese proceso de ser mamá. Porque, o sea, eso es algo que se aprende, es en el camino, ¿cierto? Total. Es muy rico que a pesar de que estén lejos, pues no has estado completamente ausente, sino que has estado ahí, ¿cierto? Como acompañando en ese momento en ese aprendizaje tan importante. Sí, porque definitivamente no hay una universidad que le enseñen a uno a ser mamá, ni a ser padre. Mira que yo puedo decir que yo me saludo cuando acompaño a mis hijos o a mi familia, a pesar de la distancia, cuando lo hago desde el amor. Y cuando respeto además las decisiones que ellos toman en su vida. Así es. Muchas gracias, mamá. Te agradezco mucho que rico agüita. Ay, sí. Hasta que no se veas que me pareció muy querido hijo de tu esposo. Ay, mi esposo es lo más especial del niño. Es un hombre maravilloso. Pero mírate pues a esos ojos de enamoramiento. Sí, de verdad que hablo de él y estoy con él y para mí la vida es súper especial, estando con él. La relación con mi esposo es algo maravilloso. Es algo que, pues, él es mi soporte. Él ha sido todo para mí en la vida. Ha sido un apoyo incondicional en la vida como padres, en la vida como familia. Es algo muy grande. O sea, es una relación muy bonita que tenemos como pareja. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Llevamos de casadas 35 años. Y 10 años de novios. Entonces llevamos 45 años juntos. Desde los 14 años estamos juntos. Y toda una vida, toda una vida. Hemos luchado, hemos estado en todo. Somos realmente un complemento. Y eso también lo aprendí a los padres. Entonces eso ha sido como de, pues, es como lo que viene en mí de los papás, tanto de la parte de ellos como de la parte mía, pues, de la parte de mi esposo con sus padres, como de la parte mía con mis padres. Porque mi padre ya murió hace cuatro años. Tengo muy buena relación con mi madre. Él ya murió en un hogar. ¿Verdad? Sí. Si quiere vamos a visitarla. ¡Ah, vamos! No voy a ir a hacer una visita. Delicioso, se pone feliz. Sí. No, viene para maravilloso. Sí. ¿Lejamos esto por acá? Sí. ¿Por qué no hay problema? Listo. Vamos, vamos. Listo. Muchas gracias. Esteban, mi hijo mayor. Esteban, mi hijo mayor, él es un centro de momento especial. Gracias a Dios vive acá en Medellín. Mira cuáles son las ventajas de, desde el principio, como generar muy buenos lados en la familia. Y que eso hace que mantenga mucho más comunicación. Así es. Hola, mami. Hola, mami. ¿Cómo estás? Sí, mamá, ya te presento a Sebastián. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Albaluz Ramírez de Morano. Bueno, un placer, doña Alma. Mi madre terminó en este hogar porque mi papá murió hace cuatro años y a partir de la muerte de mi padre quedó mi mamá sola viviendo, viviendo sola. Y vivían en una finca, en La Estrella. Entonces era muy difícil que mi mamá se dejara cuidar y que alguien, alguno de los hijos, nos desplazáramos a estar con ella. Mira lo que yo traje por acá. Ay, qué dicho. Entonces, por ejemplo, mira, uno, pero mira, estas formas, ¿cierto? Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, por ejemplo, esto, tú vas viendo, un caballito, exacto. Esto, un conejito. Sí, señora. Esta le ves cara de cómo, ¿de qué? Un gatito. Señora, y este, y este de acá. Es una paloma. Es un marito. Y este es un gallito. Sí, señora, y esta es que uno a veces las ve por ahí pegadas de las paredes. ¿Esta cosa te parece? Una lacrada. ¿Una lacrada? O miremos, a ver, esta aquí es así como, esas que se pegan como en las paredes. Ay, eso me salió en la juba, ¿te acordás? Sí. Yo me tomo ese llamo. Eso, ¿cómo se llama? Eso se llama un lagartizo. Eso, señor. Así es. El día de hoy realizamos diferentes ejercicios que ayudan mucho a estimular la memoria y a mantener la orientación. Entonces, utilizar figuras sencillas como las sombras nos van a ayudar a identificar y a recordar cuáles son animales o cuáles son objetos que es importante que las personas recuerden para su cotidianidad. Además, realizamos un ejercicio con los meses del año, que eso nos va a ayudar muchísimo a estimular la memoria. Y además que si realizamos este tipo de ejercicios con las personas que tenemos cercanas con nuestros adultos mayores, también generan espacios para compartir en familia. ¿Cómo vamos con los meses del año? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Hoy sí tenemos 4 de septiembre. Hoy estamos a 4 de septiembre. 4 de septiembre. Eso es otra cosa bien importante. Uno tiene que estar intentando averiguar. ¿Cuál es el día, cierto? Claro. ¿De qué año? ¿De qué año estamos? De 2015. Muy bien. ¿Qué, María? Te ganó un pico, te ganó. Esto muy bien. Esto es súper bien. Estás muy orientada. Van a venir mis hermanos, mis niños hermanos, y va a venir mi hijo Esteban a visitar a la abuela. Oye, qué tan bueno, ¿no? ¿Qué vas a hacerse la visita? Claro, me parece. Y aprovechamos y conversamos y lo podemos poner a todos, ¿no? Sí, eso sí es bueno. Mi madre ha tenido cambios muy positivos en la vida. Cuando ella llegó acá, ella estaba muy desubicada. Ella no hablaba, no caminaba, se desplazaba por medio de un caminador. Era muy silenciosa, no se sonreía, lógicamente. Ella estaba elaborando el duelo de la muerte de mi padre. Hasta que llegó el momento en que con la compañía de las personas de acá, con el compartir diariamente, con la vida y la calidad de vida que le dan acá, ha mejorado 100% hasta el punto en que mi mamá ya se sonríe, mi mamá ya se desplaza por ella sola, por sus propios medios. No necesita bastón, no necesita caminador, no necesita absolutamente nada. La visita de Sebastián ha sido muy enriquecedora porque he aprendido no solamente de todo lo que hemos compartido día a día, minuto a minuto, sino como de todos los conceptos que ha emitido Sebastián durante la grabación, que he reforzado mucho más en conductas que tengo muy guardaditas y que en realidad no se había podido aplicar. Yo estoy aquí tan rico que todos están acá compartiendo, porque se me puede decir que yo me saludo cuando dedico tiempo para mi familia, ¿cierto? Que sea un tiempo de calidad donde podamos compartir, disfrutar, compartir experiencias que es muy importante. Yo con Marta aprendí que nosotros dedicamos tiempo a lo que consideramos importante y en esa medida si nosotros le damos la importancia que merecen a la familia, nosotros vamos a buscar alternativas para poder compartir con esas personas que nosotros queremos, independientemente si estamos cerca de ellos o no. Y yo me quedo saludando desde la Comuna 14 de Poblado. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.